Los que están viviendo sabrosos son los criminales. Paloma Valencia por ceses al juego con grupos terroristas. Se trata de los recursos que busca tramitar el Gobierno Nacional con el Fondo Internacional Multionante. Son varios los cuestionamientos que han realizado desde la oposición, tras los recursos internacionales que busca el Gobierno Nacional para que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, deje de cometer delitos como secuestro y extorsión. Esta propuesta, que se dio a conocer en la mañana de este viernes 16 de junio de 2023, es tan solo un proyecto. Sin embargo, sí se han realizado diferentes estudios para revisar la aplicación de lo que sería el Fondo Internacional Multionante, que se tendría como objetivo evaluar la entrega de beneficios económicos a los guerrilleros del ELN. Entre los opositores del Gobierno Nacional está la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien criticó que le llaman paz y darles plata e impunidad a criminales y terroristas. Además, agregó que «la paz empieza por el ejercicio de la autoridad para hacer cumplir la ley. Metan a los criminales a la cárcel. No los saquen», citó en su cuenta de Twitter. En su cuenta de Twitter en diferentes entrevistas en los medios de comunicación, que con los múltiples ceses al juego del Gobierno Petro, los beneficiados han sido los criminales. «La seguridad se está perdiendo. El control de los violentos avanza y las cifras de violencia y delitos lo demuestran. Los que están viviendo sabrosos son los criminales», agregó la senadora. Para puntualizar, ha dicho que en Colombia se deben buscar fondos y alternativas para apoyar a los jóvenes y campesinos. Además, fue enfática en que desde su posición demandarían a cualquier estado que se atreva a entregar un solo centavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!